Música Bueno, pues allá vemos a una niñita ya, luciendo orgullonamente en el traje de Tolaca Bueno, pues allá vemos a una niñita ya, luciendo orgullonamente en el traje regional Y ya tenemos fuerza otra vez con el puerto de un candidato que el público va a disfrutar de estos momentos reales Música Música Música